bueno amigos continuamos por acá entonces como se dieron cuenta y ya sacamos todas las cositas de doña sara y la tenemos amontonada por el momento ahorita vamos a empezar a lo que derrumbar podemos decir o agotar como se explique o mejor se explique de lo que es parte de la casita vea y tal amigo aquí hay personas también colaborando estas dos personas que están colaborando con la señora realmente es algo muy bonito muy especial que se está haciendo por ella ya es una señora que realmente lo necesita apoyo en la cual nosotros estamos también por acá listo y dispuesto para seguir apoyando y ayudando especialmente a familias como esta persona que está pasando por situaciones bastante duras en la vida miren amigos realmente eso está que ya no me toques ya está a punto y se cae vean el poste como se ve por acá esto ellos se duermen ahí abajo realmente está corriendo peligro en el sentido de que no voy a hacer que pase algún temblor o un sismo como se explique bien que le pueda caer encima y fácilmente puede hacer algo malo va pero gracias a dios dios nos ha cuidado los ha protegido no ha pasado nada de esto entonces este acá estamos tratando la manera de ver cómo solucionamos todo esto ya que realmente aunque se vea muy sencilla o muy humilde la casita pero lleva trabajo mucha aunque no me lo crea bueno ya estamos todo mundo estamos aquí moviendo uno para allá otro para acá bien dice que la unión hace la fuerza ahí está y brilla jalando los palos emily también hayan listas están ganando jalándose la talanquera o la puerta como se diga ahora no bueno la verdad pues es una actividad que se está haciendo bastante pues grande a la vez incluso se va a hacer una champita o una galera aquí afuera para ponerle emergencia a sus cosas porque no vaya a ser que vaya a llover y eso nos va a perjudicar mucho demasiado a lo que es el trabajo especialmente las cositas vamos a ver mire mucha quien es de tu radio de esos que me explique que deje en sus comentarios ahí los radios son de mi abuelito mire muchachas cuando vimos uno de estos yo 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 se mito de batería de batería va usted como cuánto valería cuánto costaba un radio así antes usted? este usaba cuatro cuatro que? cuatro baterías va y cuál era el precio de eso? antes? antes que marca el tele box algo así valía unos cien quetzales los cien quetzales antes va ay dios mío el que tenía el que tenía el que tenía un radio así antes era que tenía pistola usted ahora ni lo voltea a ver ahora lo tira bueno este vamos a ver por acá yo siento que por ahora me cae encima esto el que esta desatando si esta desatando el bueno vamos a esperar que el termine de quitarle el alambre ahí a la madera para que se pueda soltar todo eso y lo podamos pues empezar a lo que es a bajar vaya teresita ahí aguas 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 baby cuidado ahí, cuidado muncha siempre aguas ahí muncha doña teresa buenos días esta contenta doña teresa? sarita 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 esta contenta ya estamos echando las manos a la obra aquí ahí va a ver ella pronto se va a saltar pero calidad calidad ya tener una confianza para dormir ahí bueno permiso vamos a ver por acá vamos a ver hagamos una cadena muncha vamos a ver caer vamos a ver caer vamos a ver caer vamos a ver caer no se ver que vive venga grifo va esta en la esquina ve ya no hay ya no hay ye eso pómerlo ahí bueno estamos tirando la casa por la ventana como decimos aqui en Guatemala Es un nicho en el sentido de que estamos vaciando el hogar. Ahora, ahí estamos, mamá. Ah, no, no me hago bolas. Bueno, aquí hay un problema. Vamos a ver. Me lo mandan en el suelo todo. Ay, ¿tomo? Pero... Devuelve. Pero... Vamos, vamos. Cuidado, Munchan. Cuidado, Munchan. Cuidado, Munchan. Espérate. Agua, Munchan. Salga, tío. Salga, salga, salga. Ya me salí, Munchan. Cuidado, Munchan. Se quedó el carro. Allá está. Ya salió. Allá va. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya me salí. Ya me salí. Ya me salí huyendo rápido. Ah, nomás se dejó venirme en sal. No, no, no. Bueno, miren, amigos. Nano salí. Y Nano se metió. Miren, amigos. ¿Cómo quedó esto? Botamos totalmente todo esto. Está abierto. Yo no me puse muy al medio. Porque pongo al medio. No me va a dar tiempo correr para allá. Cuando ella venía, me fui rápido. A la ley. Pero aquí no había dado cuentazos. Pero aquí no había dado cuentazos. Vamos a sacar todo esto. No me lo están clavando. Vamos a ver. No me voy a bajar. No me voy a bajar. Y la viven, muchachas. Y la viven. Cuatro martillos. Ah. Ella es brava. Y yo voy a trabajar ahí. O brava usted, Emily. Emily. O brava usted. Está cerrado. Te voy a ayudar, Emily. Emily. ¿Quieres grabar tú? ¿Quieres grabar? No quería grabar. Estaba hablando. No le damos la oportunidad. Es que a mi me gusta trabajar más. Bueno, amigos. A mi sí me gusta trabajar. A mi sí me gusta trabajar. A mi sí me gusta trabajar. Acá me dejaron detrás de cámaras ahora. Bueno, como pueden ver, ya está la casita. Ya en el suelo. Ya solo es de... De quitar todos los... Las piezas que quedaron, ¿verdad? Para reconstruir la nueva casa. Por ahí ya está quitando las láminas. Allá está Nano. En el suelo. Todavía está costoso porque están clavadas. Ahí está Nery también ayudando. Tranquilo, Nery. Como podemos ver, no están... Están deterioradas las láminas. Algunas... Tienen que todavía no aguantan. Ahí está Nano. Por acá está la señora también. Viendo su casita como... Como ya la... Ya le dieron caída. Y ahí está Intra también. Y... Ahí está. Cuidado ahí Nery. Se te puede ir la canilla ahí. Está vago. Te lo dejó un rato. Va. Bueno, pues ahí esto también viví. Ayudando. Vamos a acercar. Vamos a acercar. Yo traje otro martillo por si necesitaba. No, dos trajes. Yo traje otro. Pero... Yo lo del carro traje. No sé si el mío venía aquí. No, el mío está en la mano. Uy, güey. Bueno, pues ahí está. Ya queda poco. Ya eso es lo que queda. Ya solo es... Ya armó la fiesta ahí. Ya lo que queda ya solo es el manaco. Ya de ahí vive por... Todo se va. Bueno, pues como ya pueden ver amigos ya queda poquito. Ya solo es el manaco que está acá. El que queda y algunos palitos que estaban deteriorados. Y luego proseguiremos a hacer hoyos para poner postes creo. Ahí están. Ahí están. Como pueden ver está bastante mala la casita. Ahí andan todos ayudando apenas. No son ni siquiera las 7 de la mañana amigos. Y ya estamos acá apoyando a la familia. Como pueden ver todos están trabajando. Bueno amigos creo que vamos a dejar este video por acá. Y la seguiremos a continuación en otro video. Muchas bendiciones amigos. Adiós.